Estas maestras del semi-internado Toma de las Tunas propician desde la enseñanza un mayor nivel de desarrollo de estos niños autistas. Un trastorno sobre el cual se debe concientizar en la sociedad. Con ese objetivo, cada año se realizan acciones para lograr la inclusión de estos niños y adolescentes. Así lo reflejó el acto que desarrolló la institución educacional que se vistió de azul, color que representa lo que viven diariamente las familias que luchan contra el autismo. En el semi-internado, los niños que presentan el trastorno del espectro autista reciben una atención especial. Para ellos tenemos una maestra terapeuta, que es la maestra Pollo, al maestro que está frente al aula. También tenemos tratamientos diferenciados que se hacen en el salón de los psicopedagogos. También contamos con dos psicopedagogas en nuestros centros que apoyan este proceso. Y bueno, diferentes actividades creativas que motiven a estos niños porque tienen otras características diferentes. De manera diferenciada, para trabajar con ellos, se les llevan hojas de trabajo, se les llevan láminas, dibujos, hechos hasta incluso por él mismo que él hace, porque a través de esos dibujos él manifiesta lo que él va aprendiendo durante la clase, ya sea en una clase de historia, de lengua española, de matemática, de cualquiera de las materias que se esté trabajando. En el encuentro fueron reconocidos especialistas y docentes que promueven la igualdad de oportunidades para niñas y niños con autismo. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.